Si han seguido las ediciones de Unidiversidad Noticias, ha estado saliendo al aire con nosotros Gisela Ferraro, conductora de Cultura Al Aire, encargada de toda la información cultural del canal y toda la información desde la Fiesta Nacional del Teatro en la provincia de Tucumán. Y tenemos un nuevo informe al respecto, que lo compartimos a continuación. Bueno, buenas noches Nato, buenas noches Gerardo. Les tenía prometido hablar del homenaje a los premios trayectoria que organizó el Instituto Nacional del Teatro. Fueron premios que se entregaron a las trayectorias por región de distintos hacedores teatrales y por Mendoza fue Vilma Rúpolo quien se llevó este premio, la actriz, directora, coreógrafa y bailarina. Y fíjate que interesante, porque Vilma estuvo desde el comienzo de esta ley, de la Ley Nacional del Teatro, que sale finalmente en el 1998, después de mucha presión y un veto de por medio por la presidencia de Menem. Lito Cruz fue el actor, uno de los tantos referentes que se puso al hombro de esta ley y llamó y convocó a la discusión a seis mujeres de todo el país, entre ellas Vilma Rúpolo, para que justificaran por qué la danza tenía que entrar también en el marco de esta ley. Bueno, convengamos que una vez que sale esta legislación es que comienza a funcionar su institución, justamente este mismo instituto, que financia y subvenciona, organiza y ayuda a la circulación de la actividad teatral nacional. Ya es un ente autárquico, es decir, es que no depende de ningún ministerio directamente, y se ha manejado siempre de una manera federal, algo que otros institutos por ahí, como el del cine, no han logrado en cuanto a su financiamiento. Así que es muy importante estos reconocimientos, estos seguimientos que se van haciendo a figuras de distintos lugares del país, y todas se las va poniendo en el mismo nivel, y entre todas se va haciendo como una circulación bastante interesante. Bueno, en la ceremonia que ahí estamos viendo, Vilma agradeció a su familia, a la Facultad de Artes y Diseños, y particularmente a los desaparecidos de la última dictadura militar. Recordemos que Vilma fue arrestada en agosto de 1976, ella fue militante del PRT y fue secuestrada y torturada. De hecho, a ella la alcanzan a llevar a Devoto, y ahí en esos recreos, en esos pequeños recreos que tenían de bailes de dos horas, Vilma bailaba. Entonces, justamente a eso ella hizo referencia, a ese teatro que los salvó. Esto tuvo relación también, esta parte del discurso, fueron varios los discursos que quisieron hincapié en aspectos políticos, ya sean de nuestro pasado, de nuestro presente, de la Argentina. Y quien se lleva al Premio Nacional, Grisela Gambaro, la dramaturga, habló de que el teatro está salvado con esta Argentina. Gambaro habló directamente de una Argentina vencida, y que el teatro, por estar en ese lugar de resistencia permanente, ya está salvado, ¿sí?, en su continuidad. Que aquí es donde encontramos varios colegas, bueno, directamente un punto de contradicción con lo que dijo el ministro de Cultura, justamente cuando abrió este encuentro, Pablo Aveluto, que expresó que este era el mejor momento de la Argentina, y por lo tanto el mejor momento del teatro. Cuando, bueno, los artistas siempre piensan que, por ahí, las condiciones extremas, sociales, en las que uno puede vivir, son los momentos de ruptura y fisura que mejor favorecen a la creatividad en cuanto al arte. Pero volviendo a Vilma, entonces, ella milita esta ley del teatro, ha luchado también por la ley nacional de danza, la ley que todavía no sale, y en este momento su carrera de luchadora, que además, digamos, de lo actoral y productivo dentro de la escena, ella es directora del árbol Compañía Teatral, y del Festival de Nuevas Tendencias, que tiene más de 20 años, por donde de Mendoza hemos podido ver distintos movimientos mundiales, internacionales, cada año, año tras año, gracias a este festival. Ella en este momento está militando la carrera de danza dentro de la Facultad de Arte y Diseño. Incansable, Vilma Arrupolo, y realmente más que merecido este homenaje, y también más que merecido que nosotros, los medios mendocinos, nos tomamos unos minutitos para verla, para también entender en qué contexto se le está poniendo, y bueno, también nosotros hacer nuestro propio reconocimiento. Genial, el informe de Gise Ferraro desde Tucumán, desde la Fiesta Nacional del Teatro, allí el homenaje a Vilma Arrupolo, que bueno, se llevaba a cabo allí, en esta fiesta. Todo lo pueden ver, y las crónicas que ha hecho Gise en universidad.com.ar, ha hecho las crónicas de las dos obras mendocinas que están allí presentes en la Fiesta Nacional del Teatro, así que lo pueden ver. Seguramente en Cultura al Aire, mañana y las ediciones que vienen, va a estar toda la cobertura de Gise, y también aquí en el noticiero, de esta gran fiesta del Teatro Nacional. No queda más para agregar a nivel informativo.